Es de la fe, como San José, hogares nuevos, custodia padres e hijos. Es de la fe, como San José, hogares nuevos, custodia padres e hijos. Con humildad, sencilla paz, un hombre bueno, justo y sincero, dio su bondad en santidad. Padre de fe, de mucha entrega y fidelidad. Es de la fe, como San José, hogares nuevos, custodia padres e hijos. Es de la fe, como San José, hogares nuevos, custodia padres e hijos. El varón justo, esposo fiel, de la palabra que hace valer. Y con valor, Él dijo sí, tomó a María como su esposa para vivir. Desde la fe, como San José, hogares nuevos, custodia padres e hijos. Desde la fe, como San José, hogares nuevos, custodia padres e hijos. Y se hizo ver, en su taller, de carpintero. Fue buen obrero, con mucho amor, cuido a Jesús. Desde la fe, como San José, hogares nuevos, custodia padres e hijos. Desde la fe, como San José, hogares nuevos, custodia padres e hijos. Desde de la fe, como San José, hogares lockerables están listas. Desde la fe, como San José, hogares como susдictions cost Watts con Chino. Desde la fe, como San José. Desde la febra deучidad judicial y GREGAMı su Polish y MIFO.